Hola amigos como están bienvenidos a mi canal miren el día de hoy vamos a obtener semillas de esta papaya esta papaya que está ya madurándose pero pues ya me la voy a comer entonces voy a sacarle unas semillas, pues que vamos a hacer lo que hacemos con la fruta, vamos a cortarla miren nomás tiene bastante semilla lo que voy a hacer es que la voy a depositar en este recipiente todavía le queda más y esta también pero no quiero mucha semilla, con esta para mi es suficiente porque voy a poner de todas estas, como las ven, lo que voy a poner van a ser solo dos o tres semillas miren que vamos a hacer, le voy a poner un poco de agua y va a quedar así entonces esto lo voy a dejar tres o cuatro días a que fermenten, depende de la temporada del año va a ser frío, va a ser calor, entonces que se fermente para que se rompa si bien tiene como una capa, una capa, una capa que cubre la semilla, entonces lo que yo quiero es que esto se fermente para que se rompa, voy a hacerlo manual pero quiero que siga un proceso de manera natural y ya la semilla quede libre, entonces voy a dejar que se fermente, lo que hay que hacer es estarla revisando a partir de los dos o tres días, no sé en el lugar de que vivan y una vez que ya vean que la semilla se ha sentado bien, entonces ya nada más es cuestión de enjuagar y lavarla y colarla para que le quede su semilla después de secarla a la sombra para que tengamos lista nuestra semilla y ponerla a germinar y tener una planta de papayo pues bueno amigos esto ha sido todo si si lo hace pues me gustaría también que lo comentaran a ver este que pasó con su experimento y de que lugar también son para ver este cuánto tiempo tarda en en que tengamos lista nuestra semilla para ponerla a secar esto ha sido todo si les gustó pues denle me gusta, compartanlo apoyen a mi canal suscribiéndose o dándole un like a este vídeo ha sido todo cuídense mucho nos vemos hasta la próxima y y y y y